No sé lo que le dijo pero sí esto del liderazgo que Leo tiene desde lo futbolístico y desde la conducción del grupo es algo que se viene observando desde hace mucho tiempo, no solo por lo que pasa aquí en Inter, sino también por lo que se ve, por ejemplo lo que se ha visto en la selección argentina y por fortuna detrás de lo que él nos da como líder futbolístico y espiritual tanto los jugadores como el cuerpo técnico como el club nos encolumnamos detrás de su entusiasmo y detrás de su liderazgo y siempre él tiene alguna respuesta para cada momento del partido independientemente de las dificultades que él mismo tenga Sí, como te digo obviamente todos sabemos que estaba teniendo pocos minutos que estaba entrando al cambio pero como lo dije lo dije hace poco yo creo que trabajando confiando en las condiciones que tiene uno las cosas se van a ir dando sabíamos que la oportunidad la estaba teniendo Josef el cual hacía cosas muy buenas por el equipo no es simplemente marcar sino que también es crear el espacio al otro compañero para llegar al gol y como te digo ahorita me dio la oportunidad ahí el día de hoy y feliz creo que la aproveché disfruté al máximo salí a disfrutar y lo primordial es el partido que lo ganamos así que más feliz me hace ver lo grupal que estamos en otra final y tenemos la oportunidad de conquistar otra copa por esta institución que como lo digo la verdad está lleno de buenas personas y personas que se merecen este tipo de cosas y en lo personal también feliz